Hoy me avisaste que esta vez tú no vendrías y me juraste que no volverás... ¿Qué es eso? Me voy a llevar el televisor de tu casa para arreglarlo y puedas ver bien mi programa. ¡Mamá! ¡Barnie nos quiere robar! ¡Llama a la policía! Ay, pero amiguita, yo no me quiero robar tu televisor, solo quiero ir a visitarte a tu casa. ¡Ajá! A mí no me vas a engañar, Barney, maricón. Canta conmigo mi canción, niña. Le quiero yo. Y tú no a mí, somos una familia infeliz. Yo te sigo un puñete y te mando al hospital y él lo trae al funeral. ¡Ay, qué niña tan malcriada! ¡Eres una majadera! ¡Y tú eres un dinosaurio carepato! ¡Y tú eres un dinosaurio carepato!